La comisión de la Asamblea Nacional participándole a uno de los poderes públicos como es el Consejo Nacional Electoral de la instalación de la Junta Directiva del Poder Legislativo Nacional, la Asamblea Nacional conformado con esta comisión donde está integrado por diputados de los distintos sectores que hacen vida política en la Asamblea Nacional. Yo creo que este es el rumbo que queremos todos los venezolanos de paz, de armonía, de cooperación y de acuerdo hasta donde sea por supuesto necesario, siempre respetando la opinión de cada uno de los actores que hacen vida en la Asamblea Nacional, igualmente en el Consejo Nacional Electoral y en cada una de nuestras instituciones. La iguana.tv La verdad hecha tendencia